¿Por qué Alfredo Arias llamó al Deportivo Cali de afeccionar en las áreas? Mensaje de Harold Pérez hasta la segunda calle del Deportivo Cali en la Liga Pet Play Se habilitan más hinchas para el duelo entre Deportivo Cali y Millonarios en el Palma Seca ¡Hola! Sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bienvenidos Dice ¿Por qué Alfredo Arias dice que Deportivo Cali hubiera defeccionar en las áreas? Con ese término respondió el texto del Deportivo Cali cuando posteó Post de la derrota ante Atlético Nacional, Natanasio Girardo le preguntaron ¿Por qué le falta el equipo para despegar? ¿Sólo ha ganado un partido en los últimos cuatro en Liga Pet Play? ¿En este dos 20-21? Fue la primera consulta que le hicieron rápidamente recurrió al término para responder En el primer tiempo nos faltó huevo En el segundo fue la primera consulta que le hicieron y rápidamente recurrió al término para responderla En el primer tiempo nos faltó huevo En el segundo tuvimos pero en las áreas volvimos a defesionar En la área contaríamos tuvimos varias chances No, no he pensado en ellas Tuvimos un par de chances Un tiro al palo, Nacional tuvo una y la convierte Efectivo, llega y te mata Fue lo que dijo el TT del Deportivo Cali ¿Qué es defesionar? En la realidad cambia español la definición como cometer defesión Y defesión a su vez es definida como la acción de separar con test Lealtad La causa o parcial a la que se pertenecía Eso es lo que le faltó el Deportivo Cali Este semestre más adelante en la respuesta al Fuerza Volvió a nombrar el término En el segundo tiempo jugamos mejor Salimos a buscar el partido A presionar como debíamos hacer siempre Los jugadores hicieron un gran esfuerzo Y otra vez subimos chances No las convertimos y cuando más merecemos nos convierte en el segundo Nos vamos con las manos vacías tristes El vestuario es de tristeza porque siempre queremos ganar Tenemos que entrenar más Correr con lo que hacemos Defeccionado Y ratificar lo que hoy se puede hacer Bien No hay otra cosa Pues bueno gente Esas fueron las declaraciones de Alfredo Arias Después de que utilizó el término defesionar Termino pues No muy utilizado No muy comúnmente utilizado Por los técnicos del fútbol Pues dijo que faltó De que el Cali intentó Pero como él dice es que Lo que le pasa al Deportivo Cali es que Te llega así Te genera Pero no te hace goles Pero los otros equipos Te llegan una y gol Porque lo que hemos visto Pues sigue con la tendencia El semestre anterior Es que el Cali como Ve Démosle el balón al Cali 10-15 minuticos Ahora sí ataquemos Llegan y O te genera una clara opción De gol O te hace el gol Eso es lo que le está pasando Al Cali últimamente Y también se Está quitingando mucho el arbitraje Porque se fue a pitar Un penalti a John Vásquez Que era claramente penal Y hasta los De ESPN Y otros radiales Y otros programas Que porque en los últimos años Se ha Se ha Se ha tratado Se ha pitado mal Para el Deportivo Cali Porque eso lo vimos En el partido contra Medellín Bucaramanga Y ahora con el tercer partido Que nos pitan mal Pues no es mal 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 Pero sí Pugadas puntuales Que pitan mal Al Deportivo Cali ¿Alguna maldición Estaremos pagando? ¿O qué? O algo nos hicieron Para que Siempre nos piten más Nunca nos piten Como que Uff El Cali bien No tuvo problemas Por fin con los árbitros Y todo bien No siempre Algo que Que no se afuera Del Deportivo Cali Y pues Ya fueron las declaraciones De Alfredo Retras La derrota Contra Atlético Nacional Bueno gente Continuando con las noches Y me han dejado El preciado De la segunda caída Del Deportivo Cali De su regreso Todo en esta día es temporal Si las cosas van bien Disfrutas Si las cosas van mal No te preocupes Nada es para siempre Corazón verde Vamos arriba Mi equipo Corazón verde Mensaje Tras este irregular Comienzo Por parte del Único Futbolista Deportivo Cali Citado al Micro Ciclo Del fútbol Colombiano Él estará Enfrentando A la tricolor Y volverá Para el duelante Millones Del próximo 14 de agosto De condición De local En ese Aquel Escuadra Buscara Encaminar De nuevo Hacia el objetivo De la clasificación Escuadra Ante los Ocho mejores Y pues Lo bueno es que El Cali Tiene una nueva Contratación Teofilo Gutiérrez Después de su recuperación Dice que llega Para la sexta fecha Contra Alianza Petro Ojalá le vaya bien Se recupere bien Y haga Esos goles Que le falta Deportivo Cali Jalob Ya De su regreso Ya marca un gol Pero falta Como más gol Como más Que el Cali No sea el que siempre Demos el balón Esperamos ver qué hace Y después llegamos A un wide goal Le hacen No Que proponga Que siempre diga Uff Es que en cuanto Este Deportivo Cali Da miedo Eso es lo que Tiene que proponer El Deportivo Cali Salir desde el principio A ganarlo No que una jugadita Y tal Y después llegue En un gol No Que cuidar Todas las áreas Y después Y salir a atacar Ya que tenemos A Teófilo Que es un zorro viejo En la cancha Y Hacer el gol Hacer el gol Solo que nos falta el gol Ahora con Con la llegada Con la llegada De Teo Se cambia eso Y el Cali Suba los primeros puestos De la clasificación Para así estar Metido entre los ocho Al final Del todos Contra todos Bueno gente Continuando con esto Dice Más gente en las tribunas Para el Deportivo Cali Versus Millonarios Por segunda vez Durante la pandemia Portugal volverá A acoger público En su tribunal Lo hizo ante el Bucaramanga Cuando su electo Entra para más de 7500 personas Y así fomentó Ante millonarios En ese partido La fecha 5 Liga Backplay Se me hace 2-20-21 Y nada más menos Que ante un traicional rival Para enfrentarlo La determinación Que se tomó Por parte del club La alcaldía Palmira Es aumentar La cifra De personas Autorizadas Para asistir Al partido En el estadio Eso será El próximo sábado 14 de agosto A las 8 Al respecto De la comisión local Para seguir La comodidad Y convivencia En el fútbol Palmira Ya emitió Un comunicado De las disposiciones Para el compromiso Ya menciona Y dentro de ellas Se menciona El partido La realizada Con un foro máximo De mil espectadores De acuerdo A la resolución 777 Del 2021 Y protección Aparte de decir Que la edad mínima Para ingresar A las tribunas Norte Oriental Serán de 5 años Y para las tribunas Sur De 14 años Para los palcos Y su Se permite El ingreso De caminantes Que para el desarrollo Del evento Se contará Con apoyo A la policía En las diferentes Zonas De las vías Municipales Finalmente Se le da cumplimiento De las medidas De bioseguridad Y autocuidado Que incluyen Uso permanente Del tapabocas Lado de manos Distanciamiento físico Y uso De desinfectantes De manos Pues bueno gente Otra buena noticia Para los aficionados Del Deportivo Cali Porque ya pasamos De 7500 Del duelo Entre Deportivo Cali Medellín A 10.000 Para el duelo Entre Deportivo Cali Y Millonarios Ojalá se siga cumpliendo Y sigamos aumentando Para poder tener más públicos En el estadio Palma Seca Ojalá todo vaya bien Como lo venimos haciendo Así nos olvidan más Y más hinchas Podrán ingresar Al estadio Ya pues obvio Con las medidas de seguridad Y con las mínimas Requerías que quedan Para reingresar Así que pues gente Estas fueron Las noticias del día de hoy No olvides como siempre Like, comentar Suscribirse En todas mis redes sociales Aquí abajito En la parte de la descripción De este video No olvides Suscribirte al canal Que es muy importante De darle a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando estés subiendo Un video nuevo Como este Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós